La segunda actividad rectora, el arte. En la educación integral es muy importante que a los niños y las niñas se les brinden herramientas artísticas que serán propias de su identidad. Y es así que el ser humano por naturaleza es creativo. A través del arte expresa la concepción del mundo que tiene, las interacciones en él y la manera de relacionarse. Esto lo representa por medio de una gran variedad de lenguajes, como lo son Lenguajes verbales, como la poesía y el cuento. Lenguajes corporales, como la danza y el teatro. Lenguajes sonoros, como la música. Lenguajes plásticos, como la escultura y la pintura. Lenguajes visuales, como el cine, la fotografía y mucho más. Todos estos lenguajes son medios de expresiones artísticas, por las cuales el ser humano proyecta, percibe, desarrolla la sensibilidad, la creatividad, entiende el mundo y se expresa. Todas estas formas de lenguaje son empleadas por las personas para expresarse. Puntualmente en la primera infancia, el arte hace parte de la educación inicial. ¿Qué actividades aportan para que los niños desarrollen estos tipos de lenguaje? El juego dramático. Allí podremos disfrutar de los circos, Dramatizaciones, Marionetas, Juegos por medio de sombras, Estímulos lumínicos, Música, entre otros. Que despierten emociones en los niños y niñas, Transmitiendo alegría y el deseo de imitarlos y ser partes de la representación. El juego dramático permite desarrollar el pensamiento simbólico y diferentes habilidades de comunicación, tales como el contacto visual, la expresión corporal y facial, lo cual facilita la interacción con otras personas. Un ejemplo de esto es cuando los docentes dentro del aula representan cuentos de animales y hacen parte de ello a sus estudiantes. Les asignan papeles dentro de la historia, permitiendo que personifiquen y realicen sus actuaciones de manera espontánea y libre. Lo cual hace que disfruten estos procesos que aportan a su desarrollo. La expresión musical. Esta se puede estimular en los niños con diferentes estrategias o actividades, como por ejemplo, hacer conciencia de los sonidos y ritmos de su cuerpo, como el latido del corazón, la respiración, y el sonido de sus pasos al caminar y correr. Asimismo, reconocer los sonidos del exterior, como el de los carros, el movimiento de los árboles, el cantar de las aves, entre otros más. También se promueve que los niños entren en contacto con diversos sonidos y ritmos de instrumentos, reconocer cuando estos emiten sonidos delicados y sonoros, o por el contrario, sonidos fuertes y estruendosos, que logren determinar distintos tipos de música, como el rock, música romántica, entre otros. Todo esto busca que los niños y niñas disfruten la música y también se expresen a través de ella. Un ejemplo de esto es que los niños pueden conocer la diversidad cultural que tenemos en nuestro país, expresada a través de ritmos como el vallenato, mapalé, cumbia y otros más. La expresión musical permite que los niños conozcan las culturas de las regiones del país y del mundo. Pero, ¿y en el caso de los niños sordos? En este caso, su experiencia musical se basa en las sensaciones vibratorias que perciban con su cuerpo por medio de luces sincronizadas al sonido, así detectan el ritmo y la intensidad de la música. La expresión visual y plástica. Las artes plásticas y visuales implican diferentes manifestaciones como el dibujo, la pintura, la escultura, el cine, la fotografía, entre muchas más. El propósito de este lenguaje es que los niños de primera infancia desarrollen habilidades para la creación y manipulación de distintas herramientas y materiales, empleando diversas técnicas y texturas al hacer sus obras. Pero esto no es todo. A través de películas o fotografías, observan imágenes que se puedan crear o interpretar desde expresiones como la pintura, la escultura, el dibujo, el grabado, entre otras expresiones artísticas. Los docentes y agentes educativos tienen el reto de gestionar experiencias pedagógicas, plásticas y visuales acordes a los niños en su primera infancia para promover la capacidad de simbolizar, liberar la imaginación y como resultado manifestarlas por medio de las distintas expresiones artísticas como el dibujo, la pintura, entre otras. También podrán observar la creación de sus pares, interpretarlas y crear a su estilo nuevas obras de arte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!